Tigre, te quieren saludar. Pase, señora. Gracias, gracias. Andá nomás, querida. Tigre, ¿cómo le va? Échela, échela a esta mujer. Deja entrar a cualquiera. Es una irresponsable. Tiene suerte que entre yo, que soy una pobre mujer inválida. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, yo soy Yolanda. El gusto es mío. ¿Sabe que yo no llego? Ah, usted quiere ser moderno. Ah, el gusto es mío. No le voy a quitar demasiado tiempo. ¿Sabe por qué? Porque se nota que usted está cansado. Yo solo quería sacarle como una foto, una foto de recuerdo. Mamá. Mamá. Soy Marta, mamá. Estás ahí. ¿Quién es? Es mi hija. Pero no la deje entrar porque ella es mucho más fanática que yo. Estoy seguro que si usted la deja entrar, ella se le tira encima. Le arranca la ropa, los calzoncillos. Le arranca del pelo. Está medio loca. Dígale, no puede entrar. Estoy muy cansado. No puedo atender a nadie. Pero, señor Tigre, respóndame, por favor. Usted está bien ahí dentro, ¿no? No le haga caso. No le haga caso. Se hace la buena, pero en el fondo es una perra. Bueno, le saco la foto. Espéreme un minuto. Sí, saquela rápido. Sáquela rápido que estoy muy cansado. Ay, no diga eso, Tigre. Me va a desilusionar. Las estrellas nunca tienen que estar cansadas porque se deben a nosotros el público. Señora, se lo pido, por favor. Deme el gusto, Tigre, por favor. Es mi última voluntad. Aquí me queda tan poco... tan poco tiempo de vida. Esta fue mi última salida. Lo aplaudí con la última energía que me quedaba. Pero bueno, está bien. Sáqueme la foto, Deleán. Un momento, un momento. Espéreme un momento. ¿Sabe qué pasa? Yo no se la tiré en el escenario, pero se la doy ahora, personalmente. Me dio no sé qué sacármela ahí delante de tanta gente, tome. ¿Sabe qué? Póngasela para la foto. ¿Pero qué me está pidiendo? Te pido, por favor, no me hagas cometer una locura. Una mujer desesperada es capaz de cualquier otra. Sí, 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 yo ya me la pongo. Ya me la pongo, pero no se enoje, no se ponga en la luz. No se ponga en la luz. Tranquila, tranquila. Tranquila. Mamá. ¿Cómo estás? Mamá, escúchame. Mamá, señor Tigre. Por favor, dígame, ¿qué está pasando ahí dentro, eh? Dígale que se deje fuerte, que se deje de molestar. ¡Váyanse y déjese de molestar! Eso, eso. No sabe cómo le queda la bombacha. La verdad que le queda, le queda divina. Yo no creo que ningún, ningún medio tenga esta foto. Espéreme un minutito más. Ahí está. Qué bien le marca todo. ¿Sabe qué? Le saco las fotos y después vamos a lo nuestro. ¿Qué me quiere decir? Le quiero decir que yo no tengo movimiento en las piernas, pero tengo un fuego acá adentro. Y según, según comenta el periodismo, usted tiene algo muy, muy, muy grande para apagar este incendio. Mamá. Escuchame, mamá. Mamá. ¡Señor Tigre! ¿Qué está pasando acá adentro? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! 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 Estúpida, sos siempre la misma, estúpida, pobrecito, lo asustaste, Marta, no hay caso, yo nací para sufrir, Marta. ¿Cómo, querido? Decime, ¿qué hacemos nosotras ahora, se tiró? ¿Qué hacemos, papá? Nosotras no, yo sé lo que voy a hacer yo. Vos sentate en ese sillón. Sentate ahí porque te disparo, eh. Yo salgo un momento, nada más. ¿Mamá, escuché? Nada, quedate ahí, que... Sentirá. ¡Dalí! ¡Puta que la falla! ¡Vamos a venir, que se tiró, se tiró! Vos quedate ahí, allá. ¡Vamos, por favor! ¿Sabés qué? Yo me voy y pronto te va a venir a acompañar la policía. ¿Cómo se tiró, bebé? Si querés llorar, llora, Marta. ¿Cómo se tiró? ¡Vamos, escuché bien! ¡Ven, ven, ven!